¿Estás bien, mi amor? Estaba soñando. Al menos en sueños puedo verte. Tú conoces perfectamente cada parte de mi cuerpo. No necesitas verme para imaginarme. Tengo mucho miedo. ¿Miedo? ¿Tú? De quedarme ciego para siempre. Yo no voy a ser una carga para ti, Sabi. Ey, escúchame una cosa. Tú nunca serás una carga para mí. Tú siempre serás mi amor, mi alegría, mi razón de vivir. El padre de mis hijos, mi compañero, mi cómplice. Y si tú no puedes ver, yo seré tus ojos. Porque tú eres mi alma cuando yo me siento desahuciada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?